Demencia al Mix, Demencia al Mix, Pirata Design En una esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la que es Y hablando claro yo no fue en también Yo vine y me pegué Estaba fronteando y consumí, ni mini mataba Parece que eso ya le gusta, y eso se le ve Y hablando claro yo no fue en también Yo vine y me pegué Le gusta el reggae Tom, 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 tom Le gusta 24-7 Le gusta el reggae Tom, 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 tom Pero cada vez que escucho el ritmo de B, L, A, S, S Dice Blast y demás Por delante y por detrás Se mueren todas las que la mencioné Y dos o tres copió una Yo vine y me pegué Y contra ella pared La pegué y lo fantamía Te dejaste llevarme una en un 2x3 Así es que, córreme a la máquina, ven Ramón es triste y dale, mírame al revés Y bien lo loco nos fuimos comiendo a beso y en exceso Pues yo te la toco y llegamos al seso Dale ponte a runda que yo soy regal con eso Y bien loco, ya estoy más del coco revuércate Que a lo loco y bien loco Y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea No fui malo loco, y bien loco, bien loco, bien loco. Yo vine y me pegué y contra la pared. Bien loco, bien loco, bien loco. Mi mente maquinea. No fui malo loco, y bien loco, bien loco, bien loco. Yo vine y me pegué y contra la pared. En una esquina de la disco. Yo vine y me pegué y contra la pared. Bien loco, bien loco, bien loco. Mi mente maquinea. Me gusta el reggae, me gusta el 24-7 Me gusta el reggae, me gusta el 24-7 Piratas D-6, El Cayo, Maxi Sen, la combinación perfecta